El correcto inflado contribuirá a un óptimo desempeño de la llanta, evitará desgastes irregulares y un mayor consumo de combustible. En cambio, un mal inflado afecta severamente tus llantas. Si tienen poca presión, tendrán un desgaste más rápido en los extremos del piso, sufrirán de pérdida de agarre y además tendrán un mayor consumo de gasolina, al tener que forzar más el motor para poder moverse. Si se inflan de más, tus llantas tendrán un desgaste más rápido y pronunciado en la zona central, sufrirán pérdida de agarre y tendrán mayor riesgo de sufrir una ruptura si caen en un bache, ya que estarán más rígidas. Recuerda que toda la información de inflado la encuentras en el manual de propietario de tu vehículo. Ahí podrás revisar la tabla que indica la presión correcta acorde al número de pasajeros y equipaje que lleves. Esta información también se localiza en la parte inferior del marco de la puerta del conductor o en la tapa del tanque de gasolina. En el caso de los vehículos eléctricos, podría localizarse en la tapa de carga. Te recomendamos que semanalmente revises tu nivel de inflado en un centro de servicio autorizado Bridgestone. Procura siempre hacerlo cuando la llanta esté fría o sin rodar para que la lectura sea adecuada. Finalmente recuerda que nunca debes inflar de más ni de menos tus llantas, así evitarás desgaste prematuro y cualquier contratiempo con tu neumático.